Este año aprendimos a resignificar el encuentro porque hay múltiples maneras de estar juntos y confirmamos una vez más que el arte es la respuesta. Acercamos el museo a tu casa creando nuevas formas de conectarnos para brindar contenidos artísticos, educativos y de intercambio con toda la comunidad. Nuestra comunidad creció, hicimos conversatorios, charlas y encuentros, actividades educativas y recreativas junto a personalidades destacadas del mundo del arte y la cultura, profesionales del ámbito educativo y la salud. En el 2020 nos perfeccionamos, nos capacitamos, nos cuidamos y continuamos fortaleciendo lazos con las infancias y adultos mayores. También nos relacionamos con más instituciones, resignificamos la experiencia de visita al museo, creamos espacios de meditación y contemplación en diálogo con el patrimonio, abrimos nuevos canales de comunicación. Restauramos y digitalizamos el patrimonio de estampas, fotografías, grabados y documentos históricos. Realizamos la primera exposición internacional de fotografía en pausa on hold. Y ahora nos toca pensar en el futuro. Preparate para el 2021. Vamos a celebrar con múltiples actividades nuestro cumpleaños número 100. Se viene la Cárcoba 100 años. Ante el desafío del 2020, respondimos con arte, porque con arte transformamos el presente y construimos el futuro. Universidad Nacional de las Artes. Creamos mundos. La Cárcoba 100 años. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!